Amigos comerciantes que están esperando para economizar en su negocio Vengan a Motos Dinamo donde se pueden llevar esta Super Heavy con el 10% de enganche Un financiamiento sin aval, sin predial y con un enganche del 10% Así como dos años de garantía en el motor y taller de refacciones Recuerden, tienen un taller de servicio, multimarca y refacciones originales Además contamos con Motos Seminuevas, un amplio surtido para que vengan a disfrutar de estos maravillosos precios ¿En dónde? Aquí con nuestros amigos de Motos Dinamo Y bueno amigos, no dejen pasar esta oportunidad y vengan y vivan la evolución con Dinamo